Usar a los llamados jaladores para captar a más clientes fue el principal factor que llevó a la sugerencia de turismo de la comuna provincial. Clausurar dos agencias de este rubro que operaban en el centro histórico de nuestra ciudad. El ente municipal hace tres semanas notificó a estos locales, pese a ello siguieron incurriendo en dicha falta. El primer local clausurado fue el grupo turístico clase. El cierre se ordenó por 30 días, tiempo en el cual los representantes de esta empresa deberán subsanar tal infracción. En caso contrario, dicha entidad de DIL podría imponer sanciones más drásticas. Otra de las agencias que corrió la misma suerte fue el grupo turístico Pablo Tours, con un local en la cuadra 5 del Girón Pizarro. Ambas agencias de turismo fueron sancionadas con la suma de 6.000 nuevos soles por utilizar a personas naturales para captar clientes y por resistirse a otorgar información a la autoridad municipal.